¿Para qué nos sirve esto? Imagínense que podemos mover un enemigo, no sé, me hace recordar el juego Donkey Kong, libre de bugs porque esto es un modelo matemático. ¿Vieron las fórmulas que el profe nos pasó amablemente? Pues yo me tomé la libertad de agregarle unas cositas extra porque las que el profe nos mostró eran un poquito más simples. Lo que hace es recortar, esta programación se hace con Clamp, esta es la primera que vamos a trabajar, la triangular, otra captura de pantalla porque la vamos a utilizar en el proyecto de Unity, que supuestamente ya bajaron y ya tienen abierto. Si no tienes los enlaces de los archivos, te los envío por correo automáticamente cuando te registras en la masterclass. Solamente tienes que ir a la página uc360.com, registrarte en la masterclass, dejar tu correo, tu nombre, tu correo y automáticamente te llega al correo los archivos que estamos utilizando hoy. En esta clase no vamos a programar mucho, solamente nos vamos a concentrar en lo importante que es la señal digital. Cuando tú abres ese SolTools y ejecutas la escena, no debería suceder absolutamente nada. Y vamos a ir a la carpeta Program, donde hay un archivo, un programa de C Sharp, que se llama Move Platform, y lo vamos a abrir. Bien, vamos a buscar la parte donde dice SolTools y vamos a copiar lo siguiente, lo que tenían en la presentación. Si ven que la plataforma baja y baja, si ven que la plataforma solamente baja. Si hubiéramos tenido que hacer esto con IF, ELSE, imagínense, todo el código, ¿para qué? Para aumentar la posición, la posición y cuando llegue hasta cierta parte, que haya un IF y devuelva, y devuelva. Mientras que con una simple señal digital, podemos controlar todo este código, todo este movimiento. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Ahora, vamos a abrir la escena que dice SolTools 2. Imagínense que tenemos encadenadas varias plataformas, unas así debajo de otras, bajando. Si ven esta escalera que se acaba de formar. Ahora, si acercamos un poquito a la cámara, parece que fueran una serie de plataformas infinitas. Es el mismo código, solo que estamos variando la fase de la señal digital. Voy a mostrarles lo que está sucediendo con una gráfica. Se mueve la plataforma y ¡pum! regresa al lugar de origen. Se mueve nuevamente y ¡pum! otra vez regresa al lugar de origen. Se mueve y otra vez regresa al lugar de origen. Sumándole un pequeño número, un pequeño desplazamiento, podemos hacer que se corra hacia adelante o hacia atrás. Y cuando encadenamos varias, parece que eso fuera infinito. A pesar de que todas están en el mismo sitio, cuando corre el programa, aparece una escalera. Ahora, vamos a abrir la escena que dice triangular. Y nos vamos al programa en la parte donde dice Agrega aquí la señal triangular. Vamos a buscar el código de la señal triangular. Y lo vamos a pegar acá. Si ven que la plataforma baja y sube, la onda triangular lo que hace es esa subida y esa bajada. Eso es lo que está sucediendo. ¿Para qué nos sirve esto? Imagínense que podemos mover un enemigo. No sé, me hace recordar el juego Donkey Kong que había un enemigo que era una abeja que subía y bajaba por todas partes. Y lo pueden hacer con una señal triangular. ¿Qué pasaría si combináramos dos plataformas? Vamos a verlo en la escena que dice triangular 2. Bueno, entonces si ven las dos plataformas, la una moviéndose. ¿Por qué la una se mueve en forma contraria? Es la misma señal pero desfasada un poquito. Entonces cuando la una está arriba, la otra está abajo y así sucesivamente. El problema que tiene esta es que las plataformas no se detienen en ningún momento. Y si tuvieras un personaje montado en la una, como que casi no tienes chance de montarte para la otra. Por eso utilizamos la trapezoidal. Vale, vamos a abrir donde dice trapezoide. Agregar aquí la señal trapezoidal. Miren, la onda trapezoidal cómo se comporta. Esta es la perfecta para juegos de plataformas. Sube, espera, baja, espera, sube, espera y así sucesivamente. Obviamente, obviamente, el periodo de tiempo se puede programar, lo pueden poner más rápido, más lento, como ustedes necesiten. Vamos a ver la escena que dice trapezoid 2. Para que vean el comportamiento con dos plataformas. Que una está arriba, la otra está abajo. Y las plataformas se encuentran en la mitad. Eso da chance a que el personaje, pues, pueda montarse. Obviamente, el tiempo de espera se puede programar perfectamente. Y ya para terminar, la que dice trapezoid 3. Que ya esta es una escena un poquito más compleja. No se les olvide apuntarse al grupo de Telegram. Donde puedo enviarles mensajes corticos, así de última hora. Por ejemplo, si se me hubiera, no sé, si se hubiera ido la luz. O algo, o se hubiera dañado la internet, pues, veo donde medio me conecto y puedo enviarles un mensaje rápido. Cuéntenme ahí en las preguntas, si han aprendido, aprendieron algo nuevo el día de hoy. Si ven que hay todo un sistema de plataformas aquí. Si ven como están todas desincronizadas perfectamente y la una se encuentra con la otra. Todo eso es posible gracias a una señal digital. Cuando conocemos la señal digital, pues, la podemos observar en el osciloscopio. Cómo va en el tiempo, cómo se va a comportar. Y en Desmos podemos visualizar varias gráficas al mismo tiempo y saber dónde se va a encontrar la una con la otra. ¿Qué beneficios tiene esto? Pues, que podemos diseñar nuestros niveles de plataformas, el ritmo de nuestros niveles de plataformas con mayor precisión. Libre de bugs, porque esto es un modelo matemático. Para que ustedes vean, para que ustedes tengan un bug con esto, tendrían que mirar toda la gráfica que le genera el osciloscopio y ver si en algún momento del infinito hay un pico raro o algo así. Esto es programación libre de bugs. Si hiciéramos esto con if, else o con apuntadores a función, no tendríamos una forma visible de predecir el comportamiento de este movimiento. ¡Ey, pro! Imagínate que te tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que durante la transmisión, como que la señal se puso tan mala que YouTube me cortó el final de la transmisión y pues ustedes se perdieron de la sorpresa que tenía preparada justo para el final. Lástima. Y la buena noticia es que mientras estoy editando el resumen de la masterclass, agregué esa parte y te la voy a contar justo ahora. Así que está atento. Imagínate que podemos tomar la señal trapezoidal y suavizarla. ¿Y para qué queremos hacer esto? Pues para crear movimientos más fluidos, más animación más dramática. Mira cómo se mueven estas plataformas en Unity. Pero espera, porque aún hay más. También podemos crear una modulación de ancho de pulsos para crear eventos que se disparen a través del tiempo periódicamente. Por ejemplo, mira esta plataforma que tiembla cada tantos segundos y deja de temblar. Y otra vez vuelve a temblar y cada tantos segundos vuelve a dejar de temblar. Y si eso no es suficiente, agárrate porque aún hay más. ¿Qué pensarías si te digo que la señal triangular le podemos agregar unos pequeños escalones para lograr esta animación? Mira esta plataforma como se va moviendo de manera pausada, 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 sube. Y luego sigue su movimiento pausado y vuelve a subir y cuando llegue al final comienza a bajar. Y repite otra vez el ciclo. Y repite otra vez el ciclo. No quiero imaginarme cómo se haría eso con if, else, ni apuntadores a función. Pero todo está controlado por una simple señal digital. ¿Quieres que te lo cuente de una vez? Pues vas a tener que esperar a la tercera parte de esta masterclass. Nos vemos en el próximo video donde te contaré cómo hacer esto y un poco más. Así que está pendiente. Ya sabes, no dejes de suscribirte. Activa la campana para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a mi página de internet. Solamente tienes que ir a la página uc360.com Registrarte en la masterclass, dejar tu correo, tu nombre, tu correo y automáticamente te llega al correo los archivos que estamos utilizando hoy. ¡Nos vemos Pro! Pro!